¿Pero qué pasa, Romeos? Es MostopapiTV. Bueno, en el vídeo de hoy veremos cómo tener SWAG, pero no el cómo tener SWAG que hizo AuronPlay, que todo el mundo conoce, ¿no? No, ese no, ese no, ese no. Este es cómo tener SWAG en 2017, ¿vale? O sea, actual, de ahora mismo. Bueno, antes de empezar con el vídeo, debo decir que os pido perdón por no subir vídeos últimamente, pero es que he tenido un pequeño parón que más adelante os explicaré el por qué, ¿vale? Pero bueno, ahora os prometo que tendréis, escuchar bien, mínimo dos vídeos a la semana, ¿vale? Mínimo dos vídeos a la semana. Así que ya sabéis, si hay siete días en la semana, dos veces vais a ver mi cara de negro dulzón. Y quiero que veáis, este va a ser mi nuevo lugar de trabajo, ¿vale? Este es mi nueva habitación. Puedo grabar igual en otro lado, pero este va a ser como el lugar donde voy a grabar la mayoría de mis vídeos, ¿vale? Y nada, pediros disculpas. Y bueno, ahora vamos a empezar con el vídeo que tengo aquí, con lo ordenado un poco caliente, sobre cómo tener SWAG 2017. Así que a todos, coger, venga, todo el mundo, coger ahí el blog de notas e ir apuntando, ¿vale? Ir apuntando, ¿vale? El blog de notas, ir apuntando, porque empieza el vídeo. ¿Queréis tener SWAG pero no sabéis? Pues estáis de suerte porque en este vídeo os voy a enseñar cómo tener SWAG, ¿vale? ¿Queréis tener SWAG pero no sabéis? Empieza fuerte, o sea, no empieza ahí. No, 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 no. ¿Queréis tener SWAG pero no sabéis? ¿Eh? Pues aquí, 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 aquí estoy yo, aquí estoy yo, que te voy a enseñar a ti cómo tenerlo, ¿vale? Aquí estoy yo para enseñarte a ti, ¿vale? Aquí estoy yo, yo. Así que primer paso, tenéis que tener una camiseta SWAG. Bien, ya tenemos nuestra camiseta, ¿vale? Primer paso, primer paso, tenéis que tener una camiseta SWAG. Pero vale, si os habéis fijado, mira, voy a ponerlo otra vez, voy a ponerlo otra vez. Así que primer paso, tenéis que tener una camiseta SWAG. Bien, ya tenemos nuestra camiseta, ¿vale? ¿Lo habéis visto? ¿Os habéis fijado? El tío no se pone una camiseta, se pone una sudadera. O sea, yo pensaba que era la camiseta que él llevaba, era la... No, 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 pero se pone una sudadera. Lo primero, tienes que saber cómo se llaman las prendas que te pones, ¿vale? O sea, tú quieres enseñar a alguien y no sabes qué prendas te pones, ¿no? O sea, tú quieres enseñarle a una persona, eh, mira, vas a tener SWAG, tal... Pero no sabes ni cómo se llaman las prendas, ¿vale? Es como que te diga un zapatero. Eh, mira, te quedan bien esas alpargatas y son unas Jordan, ¿no? Primero tienes que saber lo que estás enseñando a la gente. No mientas a la gente, ¿vale? No la mientas. El segundo paso. Siempre tenéis que decir SUB AJA, ¿vale? ¿Habéis oído? Siempre tenéis que decir SUB AJA, ¿sabes? O sea, siempre, eh, hola, ¿qué tal estás? SUB AJA. Eh, bueno, tío, lo siento, pero es que tu madre ha fallecido. SUB AJA. Pues igual sirve. Igual sirve. Si no sirve, ponérmelo en comentarios. Si os sirve, mira, si el SUB AJA igual sirve, porque hay que decirlo siempre. Yo no lo he dicho siempre, entonces no puedo saber, no le puedo criticar. En esto a él no le puedo criticar porque no lo sé. No lo sé, ¿vale? Igual él tiene razón. Igual él tiene razón, ¿vale? Lo voy a usar, lo voy a usar. Por ti lo voy a usar, yo. Yo lo voy a usar por ti. Pero no cualquier tipo de SUB AJA, sino como este hombre. SUB AJA. Y pones a mi colega LORI, o sea. Dios mío, ¿qué? Los negros un día me vais a matar, eh. O sea, me vais a matar. Mira que yo pensé que los blancos estaban locos. Pero, coño, también hay negros que hacen cosas, eh. Hacéis cosas, o sea. Tengo que hacerlo como lo hace LORI. Para... Para tener SUB A, ¿no? Vale, vale. Vale, pues luego le envío un WhatsApp. A ver si me dice que sí, así lo tengo. Al menos que él me responda. Tercer paso. Tenéis que llevar un gorro todo suave. Como es... Os lo ponéis... Para atrás, chaval. Que se vea todo esto. O... Para adelante. Y le echarás la cuchada por ahí encima. ¿Vale? Si estoy todo suave, chavales. Volvemos a lo mismo. No engañes a la gente. ¿Eso es un gorro? O sea, eso es un gorro, ¿no? Tú cuando dices, eh, mira. Estás en H&M y dices, eh... La sección de los gorros te llevan a esa parte, ¿no? A lo que llevas en la cabeza, ¿no? Eso es una gorra. Gorra, ¿vale? No engañes a la gente. ¿Vale? Yo creo que el SWAB... El estilo que hay que hacer es como... Tú vas al peluquero. Y como hay que dejarte aquí una parte. Tú, cuando vas al peluquero, vas con gorra, ¿vale? Tú vas con la gorra. Te pones aquí la gorra, ¿no? Tú vas al peluquero, ¿vale? Entonces, le dices... Córtame aquí. Déjame aquí a cero. Aquí, a cero, ¿vale? Aquí, a cero. Lo demás no hace falta. Tú aquí, a cero, ¿vale? Tenéis que poner una música todo chunga cuando vayáis por la calle. Una música con ritmo, una música con... No sé, con SWAB. Hay que poner una música todo chunga, ¿eh? Pero chunga. Fijo que es una de estas que suena en plan... O sea, algo chungo, algo ahí que suene ahí a demonio, a criminal, a... A ver, a ver, sorpréndeme. Sorpréndeme que aquí me puedes ganar. Aquí me puedes ganar. Quinto y último paso. Mira que... Mira que si yo pongo en YouTube ahora mismo... Música chunga... No me ponen ahí esto. Se nota que no vives en mi barrio. Si eso es de chungos... Si tú vienes a... Si tú vienes a mi barrio, es que eso no puede ser de chungos. Llegamos al último paso. Para mí, el mejor paso. El paso esencial de todo, ¿vale? Coger el bloc de notas del móvil y apuntar este paso. Es súper, súper importante, ¿vale? Apuntar. Tienes que ser negro. Si no eres negro, no puedes. ¿Vale? Así que si no eres negro, lo siento mucho, pero no puedes. ¿Vale? El tío dice de que... Es un crack. ¡Pensera! ¿Tú estás? ¡Mis riñones! ¡Hostia! Yo creo que lo que más suaj tiene de este vídeo es... Como el movimiento que hace el... ¿Sabes? Eso es lo que más estilo tiene el vídeo. O sea, el... Es lo que más estilo tiene. Tienes que ser negro. Tienes que ser negro. Pero... Vale, ya. Me voy a poner serio. O sea, llevamos viendo el vídeo ya. Un buen rato, imagínate, un chaval se está comprando... Buah, se compra la camiseta suadera. Se compra la gorra. Se la pone para atrás. Se baja ahí los últimos temas de Doctor Dre. Y de repente llega el paso final. El pobre chaval blanco cree que lo tiene todo. Y tú dices... Tienes que ser negro. No engañes a la gente. Ahora llega el momento en el cual él va a realizar todo en un movimiento. Todo lo va a hacer. Todo lo va a hacer. Así que atentos. Blog de notas del móvil. Atentos a cómo hay que hacerlo. Ya sabéis cómo ser slags, ¿vale? Y pues... Aquí voy a terminar el vídeo de hoy. Pues... ¿Qué queréis que diga? No sé. Venga. Adiós. Es que es un crack. Este chaval es un crack. Es un crack. ¿Qué queréis que os diga? Venga. Adiós. A este chaval no le manda nadie. A este chaval no le manda nadie. Este chaval iba a clase. Sí, sí. Este chaval iba a clase. Se sentaba en el pupitre en primera fila. Y le decían... Chaval del swag. ¿Cuánto es dos más dos? Yo qué sé. Adiós. O sea... Él no tiene por qué hacer nada de lo que le digan. ¿Vale? Nadie le manda. Nadie le manda. ¿Vale? ¿Tú le mandas? ¿O qué? ¿Qué le vas a mandar? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, suscribiros. Y esta vez voy a pedir unos 300 likes. ¿Vale? Solo pido 300 likes. Sé que nunca he pedido likes. Pero me gustaría que me dieses likes. Ya que he vuelto más fuerte que nunca. Y me vais a tener aquí día sí, día también. ¿Vale? Es fácil. Coges, le das like y ya está. Y seguidme en mis redes sociales. Sobre todo en Instagram. Que mis historias son un poco peculiares. Y sé que os gustarán. Si me sigues en Instagram, sé que te reirás con mis historias. Así que... Ya sabéis. He vuelto y... Mostopapi hurra. Negro rapea lo que se te ocurra. Su-aja. Su-aja. Ja. Mierda, te he estado grabando. Me cago en la hostia. Ajá, era una prueba, ¿sabes? No, es que... Es que era... No era yo. Ah, 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 ah. Mostopapi, yeah. Ja, 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 ja.